El lado oculto de Olga Lucía, la exesposa de Darío Gómez con la familia del Rey del Despecho. Luego del fallecimiento del reconocido artista de música popular Darío Gómez, recordado como el Rey del Despecho, muchas noticias a su alrededor han despertado y salido a la luz. Por ejemplo, respecto a la vida del cantante y su pareja sentimental, Olga Lucía Arcila, quien lo acompañó por 35 años y con la que tuvo tres de sus hijos. Lo que se sabe de Doña Olga, como le dicen de cariño, es que es un ser humano integral que estuvo con el artista durante todo el crecimiento de su carrera musical. Arcila lo inspiró para crear más de 40 temas musicales románticos, dentro de ellos, canciones que estarán por siempre en la historia. Además, Doña Olga fue su guía como manager y le ayudó a cosechar los frutos de su esfuerzo. Me encuentro yo, al año de haberme separado con la primera, me encuentro yo con ese angelito precioso que es Olga Lucía Arcila. Y no solamente una gran esposa y una gran madre de hogar, sino también una gran manager en el campo laboral. En realidad, eso hace que ella me estaba manejando como manager y ha sido todo un gran éxito, todo muy organizado. La pareja decidió terminar su relación en 2016, pero por sus hijos siempre mantuvieron una sana convivencia familiar. Aunque separaron sus caminos, decidieron no hacerlo de forma legal, ya que Olga manejaba los negocios. Darío, posteriormente, consiguió una nueva pareja y aún así, se supo que se llevaban muy bien. Sin embargo, en una entrevista realizada a Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez para el periódico El Tiempo C, conoció que entre el cantante y sus hermanos en algún tiempo existió distanciamiento, y todo esto fue por causado al parecer por celos de Olga Lucía. Los Gómez son varios hermanos y, según Nelson, pocos eran los que tenían contacto con él, rey del despecho. La mayoría son artistas, y pese a que interpretan música popular, jamás compartieron tarima. Cuando él está con la señora no saluda a la familia. Es como si fuéramos enemigos, pero si está solo es un hermano bueno, querido, con un corazón grande, sin embargo lo cambiaron. Dondequiera que voy mencionó que todos cantamos, pero somos rechazados por Darío y su esposa, Olga Arcila, quien es su manager. Una vez fuimos a Pasto aún mano a mano con él, y ella no permitió que lo hiciéramos. Dice Nelson que el problema lo tienen desde hace casi 20 años, cuando se lanzó como solista gracias a la ayuda de Marvel, quien le abrió las puertas en una disquera. Antes de tomar el micrófono e intentar abrirse camino, Nelson dice que Darío le dio estudio y la mano por 8 años. Le cuidé a su hijo por año y medio, y no creo que él olvide eso. Pero la relación empezó a cambiar desde que tuvimos una discusión muy grande. Trabajaba casi las 24 horas del día para Darío y una vez tumbó la puerta porque me quedé dormido por el agotamiento. Ni siquiera sentí que me cayó encima de lo cansado que estaba. Otra vez le pedí una plata prestada para comprar un lote y no me hizo el favor, pero sí ayudó a sus cuñados. Me dolió tanto que me molesté, le rompí unos cuadros en la empresa y renuncié. Con la liquidación fue que grabé mi primer LP y fracasé. Por culpa de eso me tocó vender manzanas en Medellín y luego, gracias a Dios, aparecieron Marvel y su mamá. Mira, yo empecé con mi hermano, 9 años, yo fui su primer mensajero, fui su primer promotor y trabajé en la empresa con él durante 9 años, hasta que por medio de Marvel y la mamá de Marvel llegué a Sonoluz a regrabar un amigo en la barra que me había puesto a vender manzanas, porque no me da pena decirlo, por un amigo en la barra llegué a vender manzanas, pero cuando llego a Sonoluz lo regrabamos y quedó profesionalmente como yo quería, con más violines, que es lo que yo quiero, demostrarle a Colombia que la música se puede mejorar, enriquecer con todo respeto lo que ese señor Darío Gómez, mi hermano, nos enseñó. Desde hace años el artista, que también quiere ser rey pero de la música popular clásica, había querido romper el silencio, sin embargo por petición de su mamá no lo había hecho. Nos hemos aguantado sin decirle algo a Darío porque mi madre decía que la mataba con eso, pero ella falleció en noviembre. Durante 4 años le celebré el cumpleaños a ella y mi hermano no asistió, era el único que faltaba. Ni siquiera su teléfono podemos tener y menos llamarlo a su compañía. Durante 9 años no se vieron con el rey del despecho y Nelson quisiera que por primera vez en la vida hablará de nosotros. Es difícil porque siempre evade el tema y Olga lo maneja con el dedo meñique. Nosotros, los hermanos, no tenemos rencor así digan que en una tragedia familiar con lo de mi papá. Jamás le reprochamos eso, lo queremos y respetamos. Aquí la pesadilla es la esposa de él, que me llama y me insulta. Conviví con Olga Lucía y soy el que más la conoce. Es hija de una señora que vende rellenas que se encontró con la gallina de los huevos de oro y pienso que lo que siente son celos. Ella es el principio y el fin de Darío porque reconozco el trabajo tan grande que hizo por él cuando empezamos. Es una mujer barraca, pero no sé si cambió con la plata. Y aunque esta entrevista fue realizada hace unos años, no descartamos que ahora en los últimos si se hayan reunido y aclarado todos estos inconvenientes entre familia. Y eso se notó el día del homenaje al cantante con su cuerpo presente. Y aquí se denotó el cariño que Olga Lucía le tenía al cantante y allí quedó olvidado cualquier problema que se haya presentado en LA Familia. Te invitamos a que nos dejes tu comentario, a que te suscribas al canal y te invitamos a la próxima entrega. Hasta pronto. Dios me prestó un hombre maravilloso como amigo, como compañero. Me convertí en compañera de trabajo sin darme cuenta, pero lo hicimos a pulso con todos los tesones que tuvimos que sobrepasar. Hasta hoy y hasta la tumba te cumpliré, Darío Gómez, con tu palabra, con tu honestidad, con tu transparencia, con tu amor. No solamente para los hijos, sino para el mundo entero. Dios me manda a todos ustedes. Saico, Astimpro, todo esto lo ayudo a hacer. Me ayudaré. Dios me lo puso en batmeja de plata, a la alcaldía, a la algerencia, gracias a los medios de comunicación que Darío Gómez nunca dejaba de mencionar. A radio, prensa, televisión, a mi policía nacional, a mi ejército, a los bomberos, a la Cruz Roja y a todo este público maravilloso que lo quiso en vida. Dios les más que... ¡Soy la tuya, no!